Ya, hace más un segundo Ya yo, ya tú me sirve Vamos a seguir, ya, ya Ya, 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 ya ¡Dale! Esperamos a Sebas Lo hemos dejado, creo ¡Ah, no, cazado! Ya, vale ¡Ah, no, cazado! ¡Ah, no, cazado! ¡Ah, no, cazado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Estas curvas! Si quieres hacer la buena experiencia todavía ¡Ja!